En el vídeo de hoy os voy a contar las cinco claves que tenéis que saber sobre el escáner PopRevoPoint, el cual es uno de los productos con más hype del año. Así que si a ti también te interesa saber qué es este escáner y sus cinco claves, quedaos que comenzamos. Visita control3d.net, la academia online, donde ya han pasado más de 4.000 personas aprendiendo diseño de impresión 3D. Funciona por suscripción. Tú eliges tu cuota y con ella tienes acceso ilimitado a todos los cursos de la academia y a las tutorías diarias que tenemos en directo conmigo. También tenemos un amplio catálogo de filamentos de altísima calidad fabricados en España, los cuales incluyen envío express en el precio. Bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar sobre las cinco claves de este escáner 3D, el PopRevoPoint, que la verdad me lleváis mucho tiempo pidiendo y que la verdad que ha levantado bastante hype. Aclarar que en este caso vamos a hablar de la versión PopRevoPoint 1, que es la que a mí me han pasado. Poco después de pasarme esta versión, la gente de RevoPoint sacó la 2, que es un poco mejor que esta, pero vamos, en esencia, digamos que lo que diga en este vídeo puede aplicar perfectamente a la segunda versión. Primera clave del PopRevoPoint, que es este escáner. Tiene un nombre divertido, PopRevoPoint. Este escáner al final tenéis que verlo como un conjunto de cámaras y sensores infrarrojos, los cuales se van a encargar de captar la imagen y las texturas que le pongamos enfrente. Es un escáner que arranca entre los 650 y los 700 euros, que aunque os pueda parecer mucho dinero, porque efectivamente lo es, realmente es el precio más económico de los precios más económicos en los que vamos a poder encontrar un escáner 3D como tal. Hay soluciones más económicas, como puede ir desde la propia fotogrametía, para la cual con la cámara de nuestro móvil nos vale, o por ejemplo el Kinect. Pero estas opciones al final no están específicamente expensadas para escáner. Y si es verdad que como vais a ver luego en este, la verdad que nos da unos resultados muy, pero que muy buenos y ya tiene un software totalmente integrado que funciona muy bien. Una de las cosas que más me llamó la atención de este pequeño de aquí es precisamente su tamaño. Y es que de todos los escáneres que yo he probado, que tampoco sean muchos, tiene un diseño bastante compacto, bastante bonito, pero muy robusto. O sea, que se nota que está como bien hecho. Nos acompaña en este caso el escáner, una plataforma rotatoria por si queremos poner objetos encima para escanear. Nos viene con este pequeño trípode y con un soporte para el smartphone, porque spoiler, se puede poner el smartphone para escanear con él. Y luego nos viene una serie de cables para conectarlo ya sea al ordenador o al smartphone. Creo que el Revopoint 2 tiene todavía con más adaptadores y más cables, los cuales están bastante bien. Y un pequeño detalle que tiene este pequeño de aquí es que tiene Wi-Fi, Wi-Fi integrado, para que nos podamos conectar con el vía inalámbrica. Segunda clave del escáner Pop Revopoint. ¿Cómo funciona? Pues en realidad este escáner, lo primero que tenemos que hacer es descargarnos su software. Si lo vamos a hacer en el ordenador, tenemos que descargarnos el software de la gente de Revopoint, que no me acuerdo el nombre, lo voy a dejar aquí y abajo en la descripción. En este caso, este software lo instalamos y en 5 minutos ya tenemos funcionando el escáner en el ordenador. Muy, muy fácil. La interfaz es muy limpia, muy sencilla. Tenemos que seleccionar qué tipo de objeto vamos a escanear, desde, por ejemplo, un objeto pequeño, un objeto con detalle, un objeto oscuro, una persona, una cabeza. Y en función de eso, ya adaptará un poco los parámetros de la cámara y de los infrarrojos para que sea capaz de detectar las distintas texturas y profundidades. Luego ya simplemente le damos a escanear y empieza a captar imágenes. Y las capta, la verdad, en tiempo real, muy bien. Si se pierde, podemos volver para atrás. La verdad que es lo que todo escáner debería hacer y este lo hace muy, pero que muy bien. Y luego, otro modo... Otro modo de funcionamiento. Yo ando, que yo también. Otro modo de funcionamiento. Es con nuestro smartphone. En este caso, ya sea vía Wi-Fi o vía cable, podemos conectar el escáner con nuestro smartphone. Si lo conectamos vía Wi-Fi, que sepáis que tenéis que alimentar lo que viene siendo la corriente del escáner por otro lado, puesto que no tiene batería. Una vez lo tenemos conectado, nos descargamos la aplicación, en este caso de la gente de ReboPoint, para el smartphone, válida tanto para Android como para iPhone. Y funciona muy, pero que muy bien. ¿Qué nos facilita esto? Un montón de libertad, un montón de, digamos, facilidad de movimiento, versatilidad. La verdad que para mí este es el método mi preferido, puesto que ya os digo, funciona bastante, bastante bien. Si es verdad que frente al ordenador tiene un pequeño contra, y es que a la hora de procesar la malla, el smartphone va a tardar un poco más que el ordenador. Para que os hagáis una idea, este smartphone de aquí es un poco X3 y se ha defendido perfectamente. He podido escanear muy bien con él y no hay ni medio problema. Tan solo tiene un pequeño pero, y es que el tema del escáner se bebe la batería. Más o menos en una hora, se fundió como un 15% de la batería del smartphone. Tenerlo en cuenta. Bien, digamos que una vez hemos generado lo que viene siendo una nube de puntos, que es lo que nos va a generar este escáner, el propio software tiene un botoncito, el cual nos va a permitir generar una malla a través... A través de esta nube de puntos. Bien, esta malla, digamos que muchos pensaréis que ya está fantástico, todo esto se puede imprimir, bla, bla, bla. No, esta malla de aquí, digamos que a ver, está bastante bien, y digamos que hay otro software de la propia gente de Revopoint para que podamos editar la malla, las cuales a mí todo el rato me pedía un código de acceso y tal, como no sé, no sé exactamente cómo se utiliza este software, me parecía como si fuera de pago. No sé, yo al final lo que he hecho ha sido meter esta malla en MES Mixer para poder editarla y poder partirla y arreglarla un poco. Esto es un aspecto muy importante, y es que no penséis que el escáner nos va a sacar piezas perfectas ya totalmente imprimibles, sino que siempre va a necesitar un poco de posprocesado en programas como en este caso MES Mixer, Blender, ZBrush, Rhinoceros, etcétera, etcétera. En este caso Fusion 360, si alguno se lo está preguntando, no es el mejor programa para mallas, pesa bastante, no es quizás el más ligero para esto, pero vamos, si queréis hacer cuatro cortes, yo creo que MES Mixer puede ser el más ideal para directamente dejar una malla lista para imprimir. Muy bonita toda esta m*** que me estás contando, pero ¿para qué sirve este escáner? Tercera clave del escáner Pop Pruebo Point. ¿Para qué sirve? Bien, pues digamos que yo con este escáner he hecho bastantes pruebas. Aclarar una cosa y es que los escáneres parece que son súper fáciles de utilizar y que va a ser todo muy rodado y realmente hace falta práctica, ¿vale? Yo he hecho aquí bastantes cosas. Primero, he hecho la típica pieza de test, este pequeño busto que nos trae de acompañamiento y este, la primera, sale muy bien. Luego, lo que he hecho ha sido pasar a MES Mixer, lo he impreso y queda muy bien, clava el tamaño, los detalles están bastante bien logrados, estupendo. Vale, he probado cosas, he ido de lo más pequeño un poco a lo más grande. He empezado, por ejemplo, con mis Airpods y los Airpods no los pilla. ¿Por qué? Porque la superficie es brillante y al ser una superficie brillante, digamos que el infrarrojo es como que se le pira un poco, no detecta bien. Al igual que esto, he probado con mi Tesla. ¡Uff, millonetis! Ya sabía yo que se estaba podrido de dinero. Con este Tesla. He intentado escanear este cochecito de Hot Wheels de aquí y tampoco, le pasa un poco lo mismo que al tema de los Airpods. Al final, para esta superficie se ha ido diciendo trucos, como echarle algún tipo de spray, polvos de talcos, etcétera, etcétera. La verdad es que yo en este caso no lo he hecho todavía, seguramente en futuros vídeos haga un poco pruebas para ver si consigo hacer cosas de este estilo, más, digamos, ya específicas. Pero vamos, que esto no me sorprende. En realidad no es que el escáner funcione mal, sino que cualquier tipo de tecnología de escaneado 3D le pasa un poco esto, al menos que yo haya probado, ¿vale? De hecho, por cierto, hicimos un radio tuve hace tiempo sobre escáner 3D que os dejo aquí. O si no, al final del vídeo también. Es decir, tanto fotogrametría como cualquier tipo de escáner 3D que yo he probado, con este tipo de superficies siempre se vuelven locos y nunca consigo hacer nada. Ahora bien, hay una prueba de fuego que cuando yo probé mi primer escáner, que era el de BQ, aquel Ciclops, que era una mierda, una prueba de fuego que nunca llegué a hacer, que era escanear un Funko Pop. Pues en este caso lo pude hacer bastante, bastante bien. En este caso con este Funko Pop de Baby Yoda. Si es verdad que, por ejemplo, las partes negras son otro aspecto que siempre se raya bastante, pero en este caso con el modo oscuro del escáner pudo captar al menos lo que son los ojos. La base, aparte de ser negra, también era brillante. Entonces ahí pues se volvió un poco loco y no me cogió nada de lo que era la peana del Baby Yoda. Pero sí que es verdad que me pilló al menos lo que es el cuerpo. Está bastante bien logrado, pero ahora, una vez impreso, si lo vemos al lado, aquí vemos un poco el nivel de detalle que puede obtener este escáner. Y es que al final el nivel de detalle no va a ser tan 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 preciso como un escáner de más de mil euros. Al final pensar que es un escáner relativamente económico y que, bueno, pues oye, consigue piezas muy apañadas. Se nota que es claramente la pieza que tenemos al lado, pero que no tenemos un nivel de detalle de micras y tal. Creo que para el tipo de público al que va enfocado, este escáner está muy bien y creo que el nivel de detalle no va a dejar a nadie indiferente. Pero ahora bien, si hay algo que este escáner hace de manera sobresaliente, es la cuarta clave del escáner por BrevoPoint. Escanear personas. Lo hace de estupendamente. Muy, muy bien, ¿vale? Si es verdad, si habéis tenido experiencia con los escáneres, quizás de entrada a algunos no os llame la atención el modo de funcionamiento. Como os he dicho antes, yo aquí lo que he hecho ha sido conectar mi smartphone y le he pedido en este caso a mi compañera que me escaneara. Y ha sido muy, muy fácil, la verdad. Lo ha captado a la primera, por ejemplo, en este caso, mi compañera no tenía ni idea de utilizar un escáner y es que a la primera ya me ha captado. Y la imagen que sacaba es de muy alta calidad. Las arrugas, lo que viene siendo las facciones, todo eso muy, pero que muy bien. Si es verdad, como siempre, los escáneres pinchan en algo, las partes negras. En este caso, mi pelo, que es muy negro, en este caso no es capaz de pillarlo, incluso con la barba, y eso que la llevo recortada, se perdía bastante y de hecho veréis zonas en las que la barba no termina de salir del todo bien. Me podría haber afeitado, pero no quería. Me voy a afeitar yo para probar un escáner. Entonces, al final, te quiero decir que en cosas como el pelo, la barba y tal, sobre todo si son zonas muy oscuras, siempre se va a rayar un poco. Aquí utilizamos un truquillo que vimos que funcionaba relativamente bien que era poner la habitación completamente a oscuras y utilizar el modo de escaneo oscuro, el cual sí que es verdad que ahí captaba bastante mejor el tema del pelo, la barba y tal, aun sin ser perfecto, lo pillaba bastante bien. Pero sobre todo lo que es la cara, mis facciones, las captaba muy, muy bien y me gustó mucho, sobre todo lo fácil que es conseguirlo. Aunque, todo se ha dicho, siempre va a necesitar su parte de postprocesado en mesmixer. ¡Uh, uh, César, César! Una duda, pero si me estás diciendo que te escanea la cara, pero no la cabeza y todo eso, entonces, ¿para qué vale escanear a personas? Para eso, nos vamos al quinto punto y el más divertido del vídeo, ejemplos. En este caso, yo lo que he hecho ha sido escanearme a mí, he escaneado dos caras mías, dos facciones, ¿vale? Las cuales, por cierto, al final del vídeo va a haber un sorteo relacionado con esto, un pequeño concurso, ya lo veremos. Entonces, ejemplos. Digamos que, como os he comentado antes, me he escaneado con dos posiciones, con dos caras. Las cuales, la primera de ellas, a través de mesmixer, las he metido, digamos, en lo que viene siendo un Nefertiti. Me da por meterme en Nefertiti, claro que sí. Básicamente lo que he hecho entre rinoceros y mesmixer ha sido cortar tanto la cara de Nefertiti como la mía, y las he ensamblado y las he unido. La verdad que queda muy, muy cachón del resultado y un poco perturbador. Y la verdad que es muy, muy chulo y muy, muy guay. La verdad que nos hemos echado bastantes risas aquí en el despacho. Es entre risas y mal rollo, ¿no? Pero la verdad que es muy guay y muy divertido. Y son esta clase de cosas las que molan mucho. Pero luego, sí es verdad que hay muchas empresas en el sector que se dedican a escanear a clientes para luego meterlos en figuras de superhéroe. Y eso es lo que he hecho con la segunda cara que he escaneado. Que ha sido, al igual que lo he hecho con el Nefertiti, he metido la cara en un busto de Hulk. Y en este caso, no únicamente lo he metido en un busto de Hulk, sino que además, puesto que tengo aquí el Palette 3, he aprovechado para imprimirlo en varios colores. Técnicamente, no lo he impreso. Ayer dice el primer intento. Ha salido mal. Yo espero que para cuando se publique este vídeo haya podido salir. De hecho, si estáis viendo esto, habrá salido. Y habrá salido bien. Pero bueno, por cosas de tiempos, que en fin, que estaréis viendo el resultado en pantalla de lo que viene siendo este Hulk. Y la verdad que es muy, pero que muy divertido. Y esto es lo que os digo que hace muchas veces algunas empresas, que es escanear a clientes, meterlos, digamos, en el cuerpo de superhéroes y luego hacer una impresión estupenda, un buen trabajo de pintura y tal, y hacer como eso, como figuras personalizadas con la cara de la gente. Y eso mola muchísimo. Oh, vaya, qué original. O sea, que te has escaneado y te has metido en el cuerpo de una Nefertiti y un Hulk. ¿Te creerás muy gracioso? No. Técnicamente, te he metido a ti en el cuerpo de una Nefertiti y un Hulk. ¿Cómo? Evidentemente, si había algo más gracioso que escanearme y convertirme en una Nefertiti y en un Hulk, era hacerlo con nuestro querido tío de las gafas para que estuviera todavía un toque más cachondo. Y la verdad que queda muy, pero que muy guay. ¿Cómo? El aspecto final, oye, pues es muy divertido. Y es de lo que se trata esto, ¿no? Al final, de utilizar un poco la tecnología para hacer lo que nos dé la gana y en mi caso para echar un buen rato. Que la verdad, que esto es trabajo, ¿eh? Esto es trabajo serio, científico, riguroso y de investigación y de lo que tú quieras, ¿eh? No es por los jejes. Profesional. Muy profesional. Te creerás muy graciosito, pero te recuerdo que estás hablando contigo mismo con las gafas al revés. Y hasta aquí mi experiencia con este escáner Pop Rebo Point 1. Si es verdad que quiero hacer todavía más pruebas con este peque, quiero investigar con más escáneres. Me han traído otros escáneres de aquí. Estoy a ver si me hago con el de Creality. La verdad que tengo muchas ideas por ahí referente con escáneres 3D, intentar conseguir hacer más cosas. Y oye, pues la verdad está divertido y creo que al final es un tema que a muchos os interesa. Así que si os interesa pillar este escáner, os voy a dejar el enlace a la segunda versión ya, porque creo que el Pop este, el 1, no como tal, ya no está a la venta y tenéis la renovación. Así que oye cualquier comentario y demás, no os podéis hacer aquí abajo en la caja los comentarios. Y os recuerdo que por cada vídeo que publicó, regaló una suscripción inmenso a mi academia online. Claro que sí, nada, que eso, que qué guay no es mi academia online, que por cada vídeo que publicó, vais a la pestaña de la comunidad, dejó una encuesta, comentáis, ya que ahora apareció el ganador o ganadora. Y en los minutos finales de los vídeos y llegamos a la parte cachonda del vídeo, soy lo que dedicar a mis suscriptores y suscriptoras fieles. Y no se me ha ocurrido mejor idea que proponeros un concurso. A todos los que estáis viendo esto y tengáis una impresora 3D. Os voy a proponer que, vamos a hacer una cosa, os voy a dejar aquí abajo en la descripción, un enlace con las dos caras que me he escaneado. Y la idea es que me troleéis de una manera sana. Es decir, que metáis mi cara en cualquier objeto o cualquier pieza que veáis ahí por internet. Como un poco lo que pasó con Dwayne Johnson, que lo veías en un squirtle y cosas así. Pues cosas de ese estilo. La idea está en que las tres mejores piezas que hagáis o las más divertidas se van a llevar de regalo un kilo de filamento o un mes de academia online. Eso es lo que prefiere el ganador o ganadora. ¿Cómo funciona todo este sistema? Pues básicamente tenéis que primero diseñarlo, imprimirlo y subirlo a redes sociales etiquetando a Control 3D, preferiblemente Instagram. Etiquetáis arroba control barra baja 3D en la publicación y me decís, mira César lo que he hecho con tu cara. Y yo en este caso iré seleccionando las mejores y bueno, pues haré, cuando más o menos ya vaya viendo que hay bastantes, pues haré un pequeño vídeo de recopilatorio de las más graciosas y las tres mejores pues llevarán premio. Así que oye, espero que os divirtáis, que os lo paséis bien, que me troleéis. Ya me veo mi cara metida en un dinopollo. Pero bueno, oye, se me va de las manos y espero que nos echemos unas risas. Así que oye, si tú también quieres participar en esta clase de cosas y demás, te recuerdo que te puedes suscribir en este botón de aquí. Y mi cara me está tomando un vídeo, seguramente el radio tuve sobre escáner, que podéis ir a ver. Así que nos vemos en la próxima. Chao, gente.